Algo que me pareció muy... ¡Uy! ¡Uy! ¡Tapar! ¿Qué tal señoras y señores? ¿Parceros cómo van? Hoy nos tocó el lado de niño bueno, de chicos buenos. Venimos por acá a la Basílica de Guadalupe, la Villa Basílica de Guadalupe, como la llaman los mexicanos acá en Ciudad de México. Vamos a estar compartiendo un poquito, mostrándoles a aquellos que les interesa el tema religioso. La historia de la Virgen de Guadalupe inicia en el año 1531, cuando hace su aparición a el indio Juan Diego. En este sitio se realiza bastante peregrinación, es uno de los sitios religiosos más visitados del mundo. Vamos a ver qué podemos conocer de la historia de la Virgen de Guadalupe, que es un ícono religioso mundial. Y lógicamente es un ícono religioso de los más importantes, sino por no decir que el más importante para la gente y el pueblo mexicano. Es un ícono religioso de la Virgen de Guadalupe, que es un ícono religioso de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, que es un ícono religioso de la Virgen de Guadalupe, que es un ícono religioso de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, que es un ícono religioso de la Virgen de Guadalupe, que es un ícono religioso de la Virgen de Guadalupe. Por hablar duro, aunque no estamos hablando duro, pero vean, es muy custodiada esta imagen de Guadalupe. Así que hay que ser muy silenciosos, muy calladitos. Pasamos ya por el lado de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un paso que hay para las fotos, para ver la imagen, y está prácticamente debajo del altar, donde están todos los sacerdotes. Finaliza una misa, y hay un lapso más o menos de 20-30 minuticos, y inicia de nuevo la otra misa. Algo también muy chévere es lo que vemos allá atrás. Es uno de los órganos más grandes que hay en América Latina. Esta basílica fue hecha, bueno, se puso, se empezó a trabajar desde el año 1974. Una vez que la antigua, que es la que tenemos aquí a un ladito, aquí atrás, la antigua basílica, sufriera algunos daños en su estructura. Entonces, pues, bueno, el sacerdote de aquella época, obispo de aquella época, decidieron construir esta, que es la nueva basílica de la Virgen de Guadalupe. Dato curioso, el día de fiesta de la Virgen de Guadalupe, que se celebra pues en todo el mundo, y especialmente acá en México, es el 12 de diciembre. Otro dato curioso, algo que me pareció muy... Esta parte de la pólvora, que, bueno, estamos un poquito nerviosos porque sufrimos un pequeño atraco, nada del otro mundo, acá en Ciudad de México, en un bus, en el cual nos estábamos desplazando, y pues ahí les cuento. Me subieron algunos nacos, como los llaman acá, y pues con arma y todo esto, pero pues menos mal no pasó a mayores. Sacamos la malicia indígena colombiana y logramos pues esconder nuestro equipo, nuestro celular, y no pasó a mayores. Se los voy a mostrar un poquito más desde el cerro en un momento, pero algo bien bonito que tiene esta basílica, es que ustedes eso que ven como azulito, aguamarina, significa un poco el manto de María. Los que estén viendo este video y que conozcan más datos curiosos acerca de este sitio, de la basílica o la villa de la Virgen de Guadalupe, acá lo pueden comentar, me pueden corregir, pueden comentar o me pueden ayudar con esos datos curiosos. El indio Juan Diego, quien fue a quien hizo su aparición, la Virgen de Guadalupe, y a quien le pidió que por favor le llevara rosas a uno de los sacerdotes, y allí fue donde le abrió su manto, donde llevaba las rosas que le había pedido la Virgen, y donde hizo su segunda aparición la Virgen de Guadalupe. Les vamos a hacer el ingreso a la Catedral Antigua. Este sitio hermosísimo, que ya les voy a compartir, y donde hizo su segunda aparición la Virgen de Guadalupe. Tiene una cascada muy bonita, una cascada muy bonita, está la representación en estas esculturas, bastante grande la Virgen. La Virgen de Guadalupe Donde se cree la segunda creencia. Este fue el sitio donde hizo su aparición al indio Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. El 9 de diciembre de 1531, lo volvió a hacer el 10 de diciembre. Amigos, aquí nos despedimos, espero que les haya gustado este pequeño paseo por la Villa de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Para los que les gusta y le tienen muchísima fe a la Virgen, se ve muchísima fe acá en este sitio, y es lo bonito, es lo bonito de eso, la creencia, la fe en la morenita, como le llaman los mexicanos también a la Virgen de Guadalupe. Al fondo, como les contaba, está la Basílica Nueva, que está desde 1974, y aquí se confirma un poquito más lo que les contaba hace un rato, del manto de María, que es lo que simboliza el manto de María acobijando a sus hijos, que es lo que simboliza el techo. No se les olvide suscribirse, Eddie Beltrán en Real Reality, y nos vemos en un próximo recorrido. Muchísimas gracias, activen la campanita, un like, chao chao, nos vemos en un próximo recorrido.